La mañana de este lunes, el señor Andrés Vargas fue enviado de forma preventiva al penal de Palma Sola, junto a otras dos personas más, mediante una audiencia cautelar. Para los investigadores, ellos están implicados en el caso del asalto a la vagoneta de la empresa Brinks. Sin embargo, la familia asegura que él es inocente y que lo implicaron solo por rentar un motorizado. Esta camioneta, él la afectó como cualquier día en el trabajo. Viene gente y ocupa las camionetas. Ahora, tenemos entendido que esta camioneta se la afectó a uno de los trabajadores de la propiedad del brasilero que están buscando. Entonces, él se la llevó y después, en el segundo o tercer día que pasó el atraco, recibe una llamada diciéndole, señor Andrés, su camioneta está fundida y venga a recogerla. Él lo que hace es recoger su herramienta de trabajo, la cual va a la zona de Aguascalientes, recoge la camioneta y en la zona del Carmen Rivero Torre lo aprende. Donde no encuentran nada, no tiene armas, no tiene nada, simplemente fue a recoger su herramienta de trabajo y es ahí que los indican como si fuera un criminal de alta peligrosidad. Y es así que lo detienen y lo están acusando por un crimen que no cometió. Piden que él sea liberado y alejado de las investigaciones. Aseguran que apelarán al fallo del juez, quien determinó la medida extrema de detención preventiva. La verdad me siento muy indignado en la situación que está viviendo la familia de mi querido primo Andrés Vargas, sabiendo de que él no tiene culpa en ningún caso que sea sucedido como es este atraco, donde él no es partícipe, no conoce a los tracadores, simplemente él hizo el trabajo que estaba haciendo normalmente, que es alquilar los vehículos en Puerto Suárez. Él tiene su rentacar de mucho más de 10 años que él trabaja. Ustedes podrán ver que en Puerto Suárez, el Carmen Rivero Torres, Roboré, Santiago de Chiquito, conocen a esta persona, una persona tan inocente que ahora el gobierno en este caso lo implica. Porque no tienen...